Muchas gracias por estar, por acompañarnos en esta ocasión con la presencia de Marcín Velasateguín. Que os sintáis parte de lo que está pasando en la cocina española y que lo mejor está por ver porque tanto de nuestra parte como de la vuestra vamos a seguir luchando y aguasacata. ¡Garrote! ¡Garrote siempre! ¡Garrote saca nada!